Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Kisha y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. La razón por la que hoy traigo estas orejas es porque vamos a aprender a hacer estos hermosos gatitos de botellas de plástico, ¿ok? Así es que vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar es una botella de plástico, pincel, pinturas acrílicas, en este caso voy a ocupar rosa, amarilla y blanca, un marcador de estos permanentes para los CDs, un palillo, ojo de calcomanía y lacan aerosol, de estas que encuentran en cualquier lapalería, ¿ok? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cortarle todo el cuello a la botella con nuestras tijeras. Pueden ocupar las tijeras o un cúter, como ustedes mejor se acomoden, para arrancarle lo que es todo el cuello a la botella. Así debe de quedar ya cortada nuestra botella, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer con nuestro marcador permanente es marcar donde queremos que queden las orejas de nuestro gatito para posteriormente cortarlas. Si tú no quieres ocupar el marcador, puedes hacerlo nada más al cálculo visual, pero si se te hace más fácil puedes ocupar el marcador para marcarle más o menos así sus orejitas, ¿ok? Procurando que estén parejas. Y ahora con las tijeras vamos a proceder a marcar todo el contorno de nuestro gato, ¿ok? Si eres un niño pequeño te sugiero que le pidas ayuda a un adulto para poder ocupar las tijeras o el cúter, lo que sea que tú quieras ocupar y no te vayas a cortar, ¿ok? Así vamos a ir cortando poco a poco nuestro gato hasta que quede con toda la forma de su cabecita. Algo así debe de quedar ya nuestra botella cortada, como pueden ver eso le ven ya las orejitas. Y ahora vamos a proceder a pintarlo. Yo en este caso lo voy a pintar de amarillo porque quiero hacer como un gato canelito, pero como no encontré la pintura adecuada para hacerlo de un gato canelito lo voy a hacer amarillo, ¿ok? Vamos a tomar con nuestro pincel la pintura acrílica amarilla y vamos a empezar a pintar lo que es toda la botella, lo que viene siendo el cuerpo de nuestro gato, pero aquí en el centro lo que viene siendo esta parte de aquí vamos a dejarla en blanco, ¿ok? Para de eso vamos a empezar a pintar todo nuestro gatito. La parte que vamos a dejar en blanco es la que va a servir de su pancita y su carita, ¿ok? Ese es el hueco que debemos de dejar sin pintar y procedemos a pintar el resto del cuerpo de nuestro gato. Esta parte la vamos a pintar de blanco junto con estas dos ya cuando esté bien sequecita para que esta sea su pancita y estas sean sus patitas, ¿ok? Y así es como debe de quedar nuestro gato ya pintado, como pueden ver aquí ya le pinté lo que viene siendo la pancita y sus patitas de blanco. Aquí ya ven, ya no se nota el marcador y ya está todo pintado el cuerpo de nuestro gatito, ¿ok? Ahora vamos a proceder a pintarle lo que es su carita y sus patitas. Para sus ojitos, para eso vamos a ocupar los ojos de calcomanía, para evitar que sea todo muy largo y complicado. Entonces vamos a pegarlos de una forma que se vea bonito y normal, que no vaya a quedar guis con nuestro gato. Estos ojitos los pueden encontrar en la papelería y como pueden ver ya traen pegamento. Si quieren pueden afianzarlo un poquito más con silicón. Ahí está ya su carita. Y ahora con el marcador permanente, lo que vamos a hacer es marcarle su nariz, su boquita y sus bigotitos, ¿ok? Ahora sí debe de quedar marcado. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenarles su naricita y aquí su lengüita y la punta de sus orejas de rosita para que sean como estas, que aquí estas traen moradito, pero pues sabemos que todos los animalitos le traen color carnita. Entonces es el efecto que vamos a tratar de dar con la pintura rosa. Con el palillo vamos a tomar un poquito de la pintura rosa y vamos a empezar a marcar el triangulito, a rellenarlo, lo que viene siendo su naricita y parte del centro de lo que le pintamos como su boquita para que parezca su lengua, ¿ok? Así es como debe de quedar su nariz y su boquita. Y ya lo único que vamos a hacer es pintarle las puntas de las orejitas para que parezca la parte de adentro de sus orejas. Y ahí está, ¿ok? Y así es como ha quedado nuestro gatito. Ahora lo único que nos falta es marcarle aquí en la parte de atrás su colita y para eso vamos a ocupar también el marcador permanente otra vez, algo así, ¿ok? Y ya que está así, ya lo único que nos falta es darle el sellado de la pintura con la laca en aerosol. El sellado con la laca es solamente para que pueda quedar la pintura ya bien firme y podamos lavar lo que es nuestro gatito sin que se caiga la pintura porque la pintura acrílica se cae con el agua. Ya que está así lo dejamos secar y así es como ha quedado nuestro gatito ya seco. Como pueden ver ya se le ven sus orejas, sus ojitos, su nariz, su boquita y su rabito. Ya que está así ya lo podemos ocupar como florero, como el que les enseñé primero, como este, con reciclaje, como pueden ver es súper fácil, súper rápido y ayudamos a la naturaleza reciclando un poco. Eso fue todo por el video de hoy, perdón que se haya hecho tan largo, no pude hacerlo más corto. Espero que les haya gustado, si les gustó no olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse. Y los canales recomendados de esta semana son el de Noctambulo, aquí en la cajita de información voy a dejarles sus links, el de Siriniskis Studio Crew y el de Dayblogs de David. Dayb, muchas gracias por la ayuda con la edición de este video y aquí abajo voy a dejar el link de sus canales de Noctambulo, Siriniskis y Dayblog. Recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos me encuentras como Kishaka MPS y me puedes seguir para que estemos más en contacto. Yo subo videos todos los martes, déjame aquí en los comentarios si te gustaron estos gatitos, ideales para los niños y para reciclar. Eso fue todo por el video de hoy, nos vemos la próxima semana. Bye! No, 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 no.